¡Golores! 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 El Espíritu Santo Y ese es El Espíritu Santo Y ese es El Espíritu Santo Y quien te está Y quien te está tocando Oh gloria, aleluya, aleluya, gloria al Dios Oh gloria, aleluya, aleluya, gloria al Dios Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios Solo Dios hace al hombre feliz La vida es mala, amigo Todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Escuchando, amigo Todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es mala, amigo Todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz La vida es mala Todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, no se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Ninguna religión puede cambiar tu ser La sangre de Jesús solo lo puede hacer Ninguna religión puede cambiar tu ser La sangre de Jesús Conviértete a Él, conviértete a Él Conviértete a Cristo y salvo será Conviértete a Él, conviértete a Él Conviértete a Cristo y salvo será Ninguna religión puede cambiar tu ser La sangre de Jesús solo lo puede hacer Ninguna religión puede cambiar tu ser La sangre de Jesús solo lo puede hacer Conviértete a Él, conviértete a Él Conviértete a Cristo y salvo será Conviértete a Él, conviértete a Él Conviértete a Cristo y salvo será, no hay Dios Tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios, tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que la haces tú Y ahora que se alaba Dios, así, así, así Así se alaba Dios La espalda retta, 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 retta Tirta, palma arriba, arruco le das conma Y hasta aquí ya llego Y hasta aquí ya llego El Espíritu de Dios Y hasta aquí te toco El Espíritu de Dios Pero déjalo que se mueva Pero déjalo que se mueva Se mueva, se mueva, se mueva Se mueva, se mueva, se mueva, se mueva Que se mueva, déjalo Ahí va, ahí va, ahí va Espíritu Santo jura, derrama tu poder ahora Espíritu Santo jura, derrama tu poder ahora Poder de Dios, desciende aquí, joder de Dios, desciende aquí Poder, 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 poder de Dios ahora Poder de Dios, jura, poder, poder, poder Poder, poder, poder Pero aguanta en tu palma, jura, 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 jura Ahí va, ahí va, él vive, él vive, él vive, él vive, él vive En medio de la alabanza, él vive, él vive, él vive En medio de la alabanza, él vive, él vive, él vive En el alabanza, aleluya, Cristo vive, Cristo vive Su tumba está vacía, aleluya Oh, gloria, gloria, él descendió de la tumba Para dar pues vida, a donde paz y gozo Y contentamiento, aleluya Gloria, 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 gloria Gloria, 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 gloria Y mi amor está así, está diciendo periós Pero míralo como te toca, pero míralo como se llega Pero míralo como te toca Y míralo como te toca, y míralo como te llenas Está tocando el Nazareno Está tocando el Nazareno Está llenando el Nazareno Y hace un hombre, a ese nombre Voya, a ese nombre Voya, a ese nombre Voya, a ese nombre A ese nombre, a su nombre Al nombre de Cristo, al nombre de Cristo Gloria, al nombre de Cristo Gloria, al nombre de Cristo Gloria, Aleluya